Éramos hermano de Chávez, volíamos a todos como si él no fuera hermano del comandante, como si él no fuera hermano de Chávez, como si todos nos fueran, la familia Chávez, fuéramos, bueno, revolucionarios y luchando por la misma causa. Eso era una cacería de todos los que hoy están allí, tenemos otros recibiendo piedra, a los que le tiraban piedra al ingeniero, es ilógico. Pero bueno, se dio eso, ella vino como jefa de campaña, ahí tuvimos la ICIC, el ICICIC, fue fuera de la parroquia Andrés, tuvo la primera choque con nosotros, pero aquí hubo morirnos, hoy está presente el compañero Jacinto, la compañera Ley, la compañera Berta, La Unión se tuvo que retirar porque tenía un juicio a la 10, y creía que la reunión era ayer, y entonces, o sea, que entonces era abogado, el tribunal, y él pues de su comida, o sea, su entrada, pues no podía ser adiós, y estaba con todos los que lo supe retirar. Y con el otro compañero Gálmelo, pudo estar, pues que es una situación de largo. Y del equipo político parroquial tenemos dos, tres, que no ve cuándo está ahí, Soraya se pide de la limpiar de casa, o tres, a fin de la limpiar casa, no pudo venir, pero están informados de toda la situación, y nosotros pues quedamos al portavoz en el noy como José, y como organizadora, por manera que le cae a uno la mayor responsabilidad de la ICIC-18. Y en ese momento pues empezó el choque con ella, en la campaña del ingeniero, que hizo colocar más personas que no le iban a responder al ingeniero o a su candidatura. Sí podían estar, pero lo que siempre hemos dicho, bienvenidos todos, porque la revolución está abierta, pero no puede, primero me lo gano, para llegar a ser dirigente, y no va a estar allí en esa responsabilidad, porque es una responsabilidad de todas estas tareas. No, llegan a querer estar allí y le dar a los camaradas de lucha y la localidad que están allí defendiendo la causa dura. Entonces por eso ahí vinieron a algunos cosas, y como me he caracterizado, y así ha sido mi defecto, no sé, con mi virtud, algunos lo ven como decir, con mi virtud, decir las cosas en la cara, decirla de frente, pero no a vos, porque le da oposición a eso, sino así, así. Y hoy sí me siento en confianza, ¿no? Como ese día allá, en la lluvia, y yo decía, pero ¿cómo vamos a hacer una reunión interna si la primera que carga a la alcaldesa, la asistente que cargaba a esa muchacha, gritaba, que iba a caer, iba a caer en el colegio de la monja, y que chave, que no sé qué, y hoy día es mano derecha y es gobierno revolucionario. Y decían, yo no puedo hablar, yo no puedo decir nada, porque viene a decir que ustedes, bueno, no puedo hablar, yo no puedo hablar.